Que ya la habías escuchado en salsa, ahora vamos a escucharla a ritmo de cumbia Vámonos a bailar Para todo mi barrio Caballero Escucha eso Súbele Ahora si todo el mundo baila Y ya bailó Berta Y por los años 1600 En los años 1600 Cuando nació sonido una chaca Cuando el tirano mandó Aza para el señor Alejandro Cortés Que hoy es su cumpleaños De parte de su esposa, Claudio Morales Vamos, sigamos Todas las bandas de San Cayetano Adicción sonidera Aza para las siete Súbele papi Aza para toda la fortaleza, Cóndor Aza para Pollo, Alan Cupo Conista, Cheno, Carro, Jorge Bianchi Escúchame bien Para Carriero De Chonacatlán Y ya llegó Miguelito Dieco Y el pinche Pitufo Carneros de Tepesada Pitufo de Tepesada Vámonos a la Elo ¡Vámonos a la Elo Terma! ¡Vámonos a la Elo Terma! Y Betos y Sayas Colonia Pensil, Santa Julia Es que buscó a un español Y ya llegó la profesora Mari Y a su negra le pegó ¿Cómo se llama? Y en el país se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Se llama No le peguen a la negra Y Daniela de la noche No le peguen a la negra Todas las bandas desde Camachalco El amigo Dani No le peguen a la negra Óyeme no le peguen a la negra No, 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 no. Esa negra se me resuelve. Esa negra. Que aun te escucha, te escucha en la verdad. Esa noche el sonido cómulo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No les vea la negra Ahí vienen los chingones a Rola, mira Para toda la ermita Zaragoza No les vea la negra Ella es Daniela de la Nache Y el famoso gallo Y Rocío Sánchez Azuara Ya te vi No les vea la negra Oye que pinches ahora Ese pinche piano es para los nueve legendarios Allá para la sensación de la belleza Para Luis y Pablo Para el hermano de la tirapa Y con ustedes Federico El Poblano Vaga amigos de la chingada Ahí está Hasta Paraleli Hasta Don C. Hidalgo El Scooby Salsa Desde Ticomal Vámonos con el piano Vámonos Ahora el piano Y con ustedes Y con ustedes Y con ustedes En el piano Ricardo Reina Ah no R.G. Rey Súbele pa' mí Barulera La sonora barulera Vámonos a bailar esta noche toda la banda Vámonos para Liza De parte de Beto Que se le dio la fuga Y con ustedes El pianista Y con ustedes Sonido con el aire Vamos a bailar Sonora Barulera Barulera Oye que pinche sabor Feliz viernes Anoche sonido Ponga Un sabor Que le peje El alma Que el alma Que el alma Que el alma Se me revienta No, no, no No le peguen a la negra No le peguen a la negra No le peguen a la negra Porque el alma Se me quita Mi perro No le peguen a la negra No le peguen a la negra Hasta la vista Baby